Ya tenemos invitados, así que no los vamos a hacer esperar, Andrea. Así es, y vamos a recibir y darle la bienvenida a Vanessa Lemke y a Néstor Wild. Vamos a hablar de capacitación y asesoramiento sobre finanzas digitales, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Chicos, ¿cómo les va? Bienvenido aquí a la radio de Canal del ECO. ¿Cómo están? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. A ver, arranquemos desde el principio. ¿Qué son las finanzas digitales? Bueno, las finanzas digitales tienen que ver con esta nueva economía, con el nuevo paradigma que existe en el mundo, gracias también a la aparición de Internet hace 20 años, que vino a cambiar todo el modo de hacer negocios. Acá en Argentina estamos un poquito más lentos que en otros países, y ahora esto ya es una realidad muy cerca de todos, y como es algo nuevo, necesitamos aprender también algunas nuevas habilidades y modos de desarrollar nuestra economía y nuestras finanzas, y en eso nosotros educamos. Seguro. Una herramienta que ustedes interpretan se ha aceitado, ¿no? Con el tema de la pandemia, con las bocas, digamos, tradicionales de atención como para, bueno, generar una inversión. Esto ha crecido muchísimo. Sí, totalmente. Hoy en día, realmente con el avance de la tecnología, genera mucho desempleo, porque algo que conocemos es el desempleo estructural, ese que se origina por el avance de la tecnología, ¿no? Al avanzar la tecnología, que antes se tardaba muchos años en los avances, hoy en día la tecnología está avanzando todos los días, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reinventarnos. Y por eso hoy aparecen estas oportunidades de emprender digitalmente, vemos cada vez como es más famoso el crecimiento, ¿no? De esta tendencia de trabajar desde el hogar, ¿no? Y como vos dijiste bien, en la pandemia, realmente esto tuvo un impulso muchísimo más grande. Hoy en día podemos hablar muchas cosas, como el tema de las criptomonedas, pero también es importante hacerlos desde la experiencia. Por eso nosotros también tenemos, ¿no? El programa de finanzas digitales en Metro, donde hablamos y educamos, y también informamos sobre estos temas tan importantes que hoy vienen a cambiarnos la vida, ¿no? Bueno, ahí está el punto interesante que vos nombrás, ¿no? El capacitarse, el conocer, el saber, porque, bueno, si uno es inexperto o no sabe de estas cuestiones, puede caer en una posible estafa. Por eso es importante capacitarse, ¿verdad? Es súper importante y aparte que es una deuda también del sistema educativo, esta parte de la educación financiera y de la economía, que muchas personas no han accedido y llegan a la vida adulta con un desconocimiento que, sumado a las nuevas tecnologías, requiere, como hoy decíamos, nuevas habilidades. Y esto del dinero digital, donde hoy rápidamente desde una wallet hacemos pagos, transacciones con cualquier lugar del mundo en menos de un minuto, realmente cambia mucho las reglas del juego. Por eso hay que aprender. Y para eso nosotros también trabajamos desde el punto de vista de la educación, para que las personas puedan tomar sus propias decisiones de manera inteligente, con conocimiento de todo esto nuevo que se está gestando. Claro. A ver, Vanessa, hagamos un ejemplo por ahí, para ver algo claro. Un role play. Yo, digo, me acerco a ustedes porque, no sé, tengo un dinero y que la verdad, digo, bueno, ¿en qué lo puedo invertir? ¿Qué tipo de asesoramiento, qué tipo de herramientas, qué hay en este mercado digital para ofrecerme y para resguardarme? Claro. Hoy lo que es muy importante entender es que hay mercados como son el Forex, el Trading, que antes eran restrictivos solamente para las entidades financieras, que hoy vienen a estar al alcance de todos nosotros. ¿Qué es el Trading, por ejemplo? Bueno, lo que es el Trading es analizar el mercado financiero, ¿no? Sabemos que el Forex mueve 6 trillones de dólares diarios de lunes a viernes. Y realmente hoy hay oportunidad de poder predecir, ¿no? A través del estudio y de convertirse en un trader, estas variaciones de mercado. Pero, ¿qué es lo interesante? Que hoy hay compañías que realmente eso lo hacen por vos. Entonces, no necesitas horas de estudio, muchísimo tiempo y demás sin dejar tus actividades de lado. Vos podés participar de esto haciendo que el dinero trabaje para vos y no vos para el dinero. Y esto es muy importante. ¿Y de esto se encargan ustedes? Claro, nosotros analizamos las oportunidades de mercado, las personas que van teniendo sus ingresos, van generando ahorros y esos ahorros... Hoy sabemos que si el dinero lo guardamos ya perdemos. Incluso aunque guardemos dólares, un 10-15% se devalúa el dólar, con lo cual guardar dinero es sinónimo ya de perder. ¿Qué tenemos que educar a las personas? ¿Cómo invertir? ¿Qué porciones de sus ingresos invertir para hacerlo de manera correcta? Y acceder a mercados con rentabilidades muy significativas que hoy tenemos al alcance de todos nosotros, que son nuevas oportunidades de negocios. Entonces, es algo personalizado, se va evaluando según el contexto. Claro, más allá de las criptomonedas, digamos que esto está universalizado, esto me ofrece una herramienta para, de repente, no sé, invertir a bajo riesgo, a mediano, bueno, a mayor riesgo, digo, tengo esas opciones. Exactamente. Hoy las criptomonedas lo que hacen es abrirnos las puertas al mundo, ¿no? Llegar a lugares donde antes no podíamos llegar por restricciones. Hoy las criptomonedas, ¿qué abren? Que nosotros podamos hacer inversiones en cualquier parte del mundo de manera muy sencilla y rápida. Lo que es importante es analizar, porque nosotros asesoramos, pero también invertimos. No damos opiniones sobre productos, sobre inversiones y demás que nosotros no estemos haciendo. Y esto es muy importante, porque hoy en día hay que analizar mucho en qué tipo de inversión hacemos y más, porque, ¿qué pasa? En internet muchos tocan de oído, muchas personas te aconsejan o salen a decir sobre ciertas inversiones sin tener experiencia, sin conocimiento. Entonces, tenemos que cuidar mucho. Y las personas que hacen normalmente, entran a Google, a YouTube, ponen cómo invertir y directamente su emoción les gana y enseguida comienzan a gestionar su propio dinero y ahí es donde cometemos errores. Ahora más allá, chicos. O muchos, perdón, agregaría, muchos necesitan tener una cara, ¿no? Tener una cara visible a los asesores y a quién les pueda responder por eso. Exacto. Exactamente. Es muy importante a la hora de analizar las inversiones que lo hagas a través de una empresa real, con un gran corporativo, donde vos puedas ver una trayectoria, donde exista un tiempo, donde vos puedas analizar con métricas los resultados, porque los negocios, la economía se analiza a través de números. No es una cuestión filosófica donde nos ponemos a conversar, sino que necesitamos ver resultados reales. Claro, no es una cuestión de fe, son números. Chicos, más allá de verlos en el programa, en el programa que sale por Canal Metro, ¿cómo se pueden contactar con ustedes, la gente que quiera invertir, que quiera consultarlos para que ustedes los asesoren? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, ya que mencionamos a Metro, le mandamos saludos a la productora, Andy Garmendia, AG Producciones. Somos su primera producción personal, así que le mandamos un gran saludo. Andy, que estuvo, que vivió acá. Exacto. Andy, una hermosa última modelo y empresaria. Exacto. Y bueno, para que ustedes nos contacten, lo que tiene acá en el graph son nuestros números de teléfono, y en Facebook nos pueden buscar con nuestros nombres, al igual que en Instagram, ¿sí? Néstor Will, arroba Vanessa Lemke, nos pueden preguntar, asesorar, generar citas personalizadas. Y también, ¿no? Estamos los días sábados en Tandil dando conferencias sobre esto, entonces es muy importante que te anotes, aparte de manera gratuita. Bien. Vanessa, si quieren decir los números al aire, porque también estamos en duplex en la radio, si la gente de la radio está al tanto y puede tomar notas. Dale, y también si de acá, de ciudades que estén cercanas, quieren que vayamos a su ciudad, también podemos dar conferencias, charlas educativas y todo esto que estamos ofreciendo a las ciudades que estén por acá, nos pueden contactar y también pedirlo. Mi teléfono es 11-40-39-8725 y en las redes con arroba Vanessa Lemke me encuentran. Bien. Lemke con C y K. L-E-M-S-K. Ahí está, para encontrarlos bien. Vanessa, por último, algo que te escuché decir esta mañana, es importante saber que el inversionista no es que le da el dinero a ustedes en sí, sino que ustedes lo que hacen es decirle, bueno, tenés estas posibilidades, ¿no? Remarcar eso. Sí, vamos a contarle a las personas. Primero nos vamos a hacer una pregunta, ¿qué pasaría si todas las personas supieran de finanzas, de economía, cómo mejoraría la situación de toda nuestra sociedad? Y eso con los argentinos estamos entrenados, ¿eh? Sí, estamos bastante, pero a veces te mareas, ¿no? Te mareas con esto. Esta es nuestra misión de llevar a todos los argentinos esta educación para que todos puedan formar parte de esta nueva economía de manera protagónica y no como espectadores. Y entonces de esta manera nosotros lo que hacemos es justamente darle todas las herramientas para que las personas conozcan, aprendan y recordamos que uno aprende cuando une conocimiento más experiencia. No es solamente recitar algunas palabras de moda como hoy escuchamos, sino que hay que hacerlo de manera muy responsable. Por eso nosotros los asesoramos desde la experiencia y educamos a las personas para que tomen sus propias decisiones de manera inteligente. Chicos, no sé si quedó algo más en el tintero, sino agradecerles, bueno, la visita acá y que la gente se contacte, que hable con ustedes, que participe de las charlas. Que nos alfabeticen en este mundo, claro. Nosotros estamos agradecidos de ustedes. Y bueno, algo que quedó ahí, los argentinos estamos acostumbrados, pero también estamos acostumbrados a ver las noticias de lo negativo. Entonces tenemos que saber que de todo lo negativo que vemos en las noticias, no se cuentan las historias de éxito, ¿no? Eso es lo que no se distribuye o sale en televisión. Hay muchísimas historias de éxito. Somos millones de personas hoy emprendiendo de internet, generando ingresos en un mercado mundial. Entonces abre la puerta a muchísimas cosas y algo que tiene que saber la gente del otro lado es eso, ¿no? Realmente anímense, sáquense las dudas y bueno, ya después toman sus decisiones. Muy bien. 1140 39 87 25. 1140 39 87 25 es el número al que tienen que enviar un mensaje, bueno, para recibir sobre todo lo que es asesoramiento. Chicos, muchas gracias. Y gracias a ustedes y las esperamos en nuestro programa también en Canal Metro. Gracias, muy amables. Buena jornada. Vanessa Lemke y Néstor Will pasaron aquí. Ellos tienen la posibilidad de capacitarnos y asesorarnos en lo que es el mundo de las finanzas digitales.